Ven acá las palomitas de lo que es en la plaza Barrios, acá en el centro de San Salvador. Pueden ver cantidad de palomitas que andan acá disfrutando de la alimentación que le dan las personas. Miren acá, belleza. Acá Doña Esperanza queriendo agarrar un par para hacerlas en sopa, dice. Va, vean. La alegría de los animalitos aquí. La alegría de los animalitos aquí.